¡Hola! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper súper bien. Mi nombre es Karen Pupiales y si tú eres nuevo por aquí, pues te invito para que te suscribas y así no te perderás ninguno en mis videos. Bueno, en el video de hoy les traigo una mascarilla súper buena y lo mejor es que es bastante fácil de hacer porque solamente vamos a necesitar dos ingredientes que yo estoy segura que todos los tenemos en casa. Es una mascarilla para quitar esos granitos, para secarlos y para quitar sus marcas, ya que hay algunos granitos que cuando ya se terminan de explorar, cuando ya terminan de irse, de secarse, pues de por sí dejan una marquita y aún más cuando la persona se lo ha cogido y les ha dado como a cajón que uno cierra. Pero esto tiene solución, eso se puede quitar, estando un poquito juicioso con la mascarilla que les voy a decir, estoy segura que su piel lo va a agradecer y van a notar ustedes que poco a poco esa marquita molesta le va a ir quitando. Así que ya dejemos santa bla 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 y ahora sí, comencemos. Para esta mascarilla vamos a necesitar una cucharada de café y un limón. Vamos a coger nuestro limón y le vamos a añadir unas cuantas gotas. Recuerda que esto debe de quedar más café que el limón. El limón solo será para darle consistencia a nuestro café y así poder revolver fácilmente. Una vez que hayamos añadido los dos ingredientes, los vamos a revolver y nos quedará una consistencia así. Nos debe de quedar un poquito aguadito como lo puedes ver. Después de que tu mascarilla esté lista te la puedes aplicar, pero antes primero te abre los poros y luego te la aplicas, ¿ok? Esta mascarilla es súper buena para la piel porque como les dije anteriormente, no se elimina los granos y sus marcas. El café actúa secando los granos, mientras que el limón aclara sus marcas debido a que contiene antioxidantes. Lo que hace es corregir las manchas de la piel unificando el rostro y dando luminosidad rápidamente. Esta mascarilla la puedes realizar cuatro veces a la semana antes de ir a dormir. Esta mascarilla la vamos a dejar 30 minuticos y listo, anjuagando. Bueno mis amores, hasta aquí fue el video de hoy, espero les haya gustado. Y si les gustó, pues no olviden regalarme su lindo like y comentar acá abajito qué tal les pareció esta mascarilla. Si Dios permite, nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Bye.